...sobre los dos diplomáticos extranjeros secuestrados en la mañana de ayer. Este es un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Comandos Liberarse. Las personalidades extranjeras secuestradas por nuestra organización, el señor Fernando Campos, cónsul de Brasil, y el señor Philip Michael Santore, ciudadano de los Estados Unidos y funcionario de la AID, que la policía y el ejército siguen y seguirán buscando en vano, están detenidos actualmente en la cárcel del pueblo. El estado de salud del cónsul de Brasil es satisfactorio. El funcionario americano ha sido herido en el curso de la acción por un arma de fuego. El diagnóstico de nuestro servicio sanitario es el siguiente. Herida de bala con orificio de entrada al nivel del lado derecho del esternón y orificio de salida situado en la región axilar izquierda. Aparato pleuropulmonar normal. Ningún síntoma de neumohematórax. Ninguna lesión cardiovascular. Corazón y pulso normales. Posteriormente serán difundidos otros comunicados. Entre tanto, prosigue el interrogatorio de los prisioneros. Y después de Brasil se fue usted a Santo Domingo en 1965. Están bien informados. En abril de ese año, los marines invadieron la isla. ¿Y usted? No estoy de acuerdo con el término invadir. Sea como sea, yo llegué después, en mayo. ¿Siempre por cuenta de la AIB? Sí. ¿Comunicaciones, circulación? Exacto. Señor Santore, en mayo del 65, la República de Santo Domingo se encontraba en guerra civil. Por una parte, los constitucionalistas. Y por otra, la Junta Civil y Militar creada, armada y financiada por la CIA y sostenida por sus 40.000 marines. ¿Y usted va allí a ocuparse de la circulación? Exacto. ¿Qué clase de circulación, señor Santore? ¿Carros de combate? La presencia de la AIB estaba prevista por los acuerdos internacionales. Nuestro deber consistía en reorganizar la policía y restablecer el orden. ¿Qué tipo de orden? El orden civil. Lo contrario del caos, del robo, del saqueo. ¿Habla usted del orden de la United Freud Company y del papel de las otras compañías americanas en América Latina? Se termina inevitablemente por hablar de política. Inevitablemente. Se quedó usted allí dos años, ¿no? Sí, del 65 al 67. En el curso de ese periodo murieron y desaparecieron cientos de demócratas. Dirigentes políticos y dirigentes sindicales. Una comisión internacional de juristas acusa de esos asesinatos a la policía de Santo Domingo. Y usted se encontraba allí para reorganizarla. Por entonces había muchas comisiones internacionales en Santo Domingo. Coincidencias. Pero usted no cree en ellas. Sí, cuando se repiten sí creemos. Las analizamos como hechos objetivos. ¿Quiere tomar algo? Sí, un poco de agua. Si quiere también hay leche. ¿Por qué se obstinan tanto esos jóvenes? Están defendiendo la autonomía universitaria. ¿Por qué se obstinan tanto esos jóvenes? ¿Por qué se obstinan tanto esos jóvenes? Pero usted es el que se obstinan tanto esos jóvenes? ¿Por qué se obstinan tanto esa democracia? Pero ellos no nose sin ESO. Música Quédese sentado. Alfredo. ¿Dónde están? Sebastián Villarreal. ¿Dónde están? Aquí. Inspeccionan todo el barco. Tranquilízate. Están muy cerca. Preparad al consul. Un bonito coche. Sí, no es muy nuevo, pero aún funciona muy bien. Pero habrá visto otros en estos últimos días. Aunque no tan bonitos. Y eso que hemos visitado garajas. Han buscado a conciencia, ¿verdad? Sí, sí. Y no solo en garajas. Sargento, venga a ver esto. Parece que hay algo detrás. Miren. Suena hueco. Y con estas estalzerías delante, parece como tapeado. Pues si está tapeado, está tapeado. ¿No resulta bono registrar así? Al principio, parece divertido. Después, a fuerza de subir y bajar pisos en un montón de casas durante cuatro días, acaba uno por asante. Seguramente. Debe de ser el peor de la revista. Bueno, creo que ya lo hemos visto todo. Vámonos. Esperad. Nos quedamos. Cierra. Estaban encima de nosotros, ¿verdad? Sí, muy cerca. Qué pandilla de inútiles. Falta de información. Exacto. Sin embargo, tenían medios para obtenerla. Una técnica apropiada. Y material apropiado. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Y material apropiado! No, 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 no! No, no. ¡Chucha! ¡Basta de bromas!